Antes de comenzar con el video de hoy dia Espero de verdad que lo estais pasando muy bien Y que recuerda que tienes Mira te voy a dejar una tarjetita por aca arriba Con un video que te recomiendo ver Porque es algo que te puede llamar bastante la atencion Ademas de invitarte a suscribirte al canal Si no lo estas por favor para llegar algún dia A los 1500 Ante todo bueno disfruta del video Y recuerda el like Y bueno lo que puedes hacer Te dejo con el video Buenas y bienvenidos A un nuevo video para el canal Estamos hoy en The Battle Cat en esta serie Increible, impecable, espectacular Donde probamos gatos Contra el mundo y la luna Uno, primero vamos a abrir tickets Un poquito para ver que mierda nos sale A ver Vale Un titan, bien, me sirve, me sirve Ya hemos demostrado En la serie que el titan esta medio roto Igual Bueno, esto no Bueno, uno mas y consigo un ticket raro Vale Y tengo ticket raro Y hay que aprovechar Antes de que acabe El evento colaborativo Por favor No se que bien Como se estará escuchando Así que Denme un momento Vale Perfecto Estamos de vuelta Ok Están los dioses Bueno Aquí habría que tirar uno Pero ustedes saben Gente Me debo al espectáculo El espectáculo me pide a ver si me toca Alguno de evento especial Vamos a ver Bueno No está mal Creo que no lo tengo, ¿verdad? Pues no No, no lo tengo Así que Lo ocupamos Ya haré un video Probándolos a todos Ya Próximamente Así que Para que estén un poco atentos Bien En el menú Conseguimos La cat food Que me da Me rehúso a decirle frisca Lo siento La cat food Que me da Este gato Llamado Bueno Ni siquiera es un gato Que es Joychi Del collab Ok Ahora vamos a lo que nos convoca Vamos a probar Al gato Más Débil Del juego Y supongo yo Que el Hans Editor Colocará imágenes De las estadísticas De dicho bicho En el momento Que viene ahora Supongo que Habrán visto estadísticas Y claro Tiene una mierda de vida O sea Es el gato Que tiene menos vida Y que además Es un mega raro Entonces Es Un poco Complicado Pero bueno Vamos a Primero Quiero quitar a todos los gatos Porque Ya saben de que va la serie Donde vamos a probar Solamente un gato Contra la luna 1 A ver Probabilidad de que gane Nula O sea Estamos hablando del gato Más débil del juego O del peor Yo creo que si La verdad Y hablamos nada más Ni nada menos Que mi gran amigo Mola King A ver Detalles Bueno Tiene Está todo en inglés No entiendo por qué Pero es daño de área Y nada más A ver Yo no voy a ser realista Probabilidad de que gane Una partida Nula Pero nula Pero nula Nula Así que Ya vamos a ver Va A ver Sinceramente Probabilidad de que gane Ninguna Pero vamos a intentarlo Es que no sé No sé Ni siquiera Por qué estoy haciendo esto A ver Eh Me van a hacer daño La torre Pero eso Eso no es lo que me importa Lo que me importa Es que A ver Vamos a ver Voy a incrementar el wallet No me afecta en nada Pero vamos a ver Mola King Tiene Si no me equivoco Uno De vida Así que cualquier ataque Me mata Cualquiera Así que vamos a ver Bueno Ahí está A ver A ver A ver A ver Cómo Madre mía Esto es un desastre Es que Es que Es que No me lo estoy Creyendo Eh Bueno Van a tener En cámara rápida Cómo me tiran la torre Porque se van a demorar Doscientos años A bueno Adiós Máster Los niños mapuches Cantan al amor Juegan a la ronda Con el chaucho Sálvame bichiche Llegará hasta el sol Cuide el Vamos Dos minutos No Llevo en realidad Seis minutos Weón Me cago en la puta vida Mate luego La puta base Weón A ver Dios mío Mira Mira eso Mira eso Joder Joder Madre mía Vale Después de este sufrimiento Llamado a esperar Diecisiete mil años Weón Para ver Qué chucha Eh Dios mío Dios mío Qué sufrimiento Vamos a probar A la segunda forma Y menos mal Que no tengo la tercera Por el que Si no Madre mía Estuve media hora No estoy de broma Media puta Hora esperando Increíble Bueno a ver Es el gato más debil del juego Está más que claro Y vamos a probar A la evolución Yo qué sé Esto tiene un poco más de vida Pero Es básicamente lo mismo Miren A ver Probabilidad de que gane Cero por ciento Pero Vamos a ver A ver Ok De momento Vale Tiene rango El problema es que es muy lento Para atacar Y tiene Nada de vida Bueno Ya estamos El pingüino Me mata Dios mío Es que es lamentable Es Es la Mira Te juro Me rehúso Me rehúso A que vean esto Por favor Voy a dejar el video hasta aquí Espero de verdad Que les haya gustado El Este sufrimiento Miren como tiran la torre Si no hacen mi daño Y me matan igual Es el peor gato del juego Sin lugar a duda Espero de verdad Que les haya gustado mucho el video No lo sé No lo sé O sea Déjenme Cual probar Es que cualquier gato Es mejor que esto O sea Madre mía Es una mierda de gato Ya está Fin Ya está A la mierda Eh Si quieren Pase Pase Me rindo Me rindo Adiós Ya está Bye bye Adiós Un saludo a los miembros del canal Halino Compi Yuki Leo Otra vez Yuki Pero esta vez con una ñ Y Luis Leyen Un saludito Adiós